mira lo que me han regalado una freidora de aire a ver no soy mucho de freír pero he pensado que tengo que aprovecharla y vamos a empezar a hacer recetas con la freidora cecotec buscaremos en internet recetas típicas sencillas siguiendo la línea que me gusta a mí iremos probando las recetas y viendo a ver cómo quedan soy nomad y yo vamos a hacer las primeras búsquedas porque no sé lo que se puede hacer con la freidora si se puede hacer pescado pasta arroces solo fritanga no lo sé entonces vamos a investigar todo lo que puedes hacer con una freidora de aire cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada modelo bueno ya veremos los inconvenientes de la cecotec que podemos cocinar en ellas para empezar las siguientes frituras como patatas fritas croquetas carnes pescados empanados con lo que lleve panco crujiente coca de verdura roscón gambas agachar gpt hola amulistado de recetas con freidora de aire para cenas ingredientes aritas de pollo sal pimienta filetes de pescado empanado rollito de primavera pollo a la parrilla tacos dorados papas fritas empanadas recuerda ajustar los tiempos y temperaturas según especificaciones de tu freidora disfruta tus cenas que podemos empezar a hacer con la freidora deberíamos empezar con las patatas a ver cómo salen y empezar a controlarla yo creo que sí vamos a buscar patatas fritas a ver patatas freidora de aire a ver patatas fritas en freidora de aire dos minutos dos minutos sí que lo veo eve online recetas de cocina chef de mi casa gracias por la receta patatas fritas cortamos sal aceite 20 minutos 25 25 minutos unas patatas estamos locos o qué pero no sé yo 20 minutos hace unas patatas lo veo demasiado no a ver vamos a buscar más patatillas como hacer patatas fritas freidora de aire a ver si es que es la mía ove que vino mi colega todo con el móvil apuesto aceite también y especias 280 grados 18 minutos patatas con tomillo patatas aceite tomillo movemos bien la dejamos 20 minutos friando y listo para comer familia hola muy buenas hoy vamos a hacer tres tipos de patatas en la freidora de aire están mirando vídeos hablando con amiguetes y me han dicho que si las dejo 10 minutos le doy la vuelta y le dejo 10 minutos más a 180 grados se terminan de hacer las patatas tradicionales luego también me han comentado algo de las patatas bravas y de las patatas asadas entonces se me ha ocurrido una idea digo voy a meterlas todas a la vez a los 10 minutos las voy a parar darle la vuelta a las tradicionales y las otras las voy a dejar a ver qué pasa si falta un poco más de tiempo la añadiré y así tendré los tiempos de tiempos de tres tipos de patatas comenzamos patatas a la patatilla aceite sal pimentón movemos bien retiramos y listo para comer familia la verdad que me ha dejado sorprendido esta freidora con 10 minutos me ha dejado todas las patatas hechas y con 5 minutos más la patata asada hoy toca freidora de aire vamos a preparar pechuga de pollo con distintos cortes especias rebozados y alguna cosa que me venga a la cabeza vamos a controlar los tiempos 5 10 15 y 20 a ver cómo queda comenzamos pollo con miel limón pollo aceite pan rallado crujiente romero miel limón un poquito pimentón sal pinchamos volteamos lo dejamos 10 minutos friendo retiramos y listo para comer familia pues no me ha hecho falta meterle más tiempo a la primera se ha quedado perfecto hola hola ya estamos en el capítulo 4 de freidora de aire hoy toca verduritas vamos a meter acachofa champiñones tomate cebolla y todo lo que tenemos por ahí vamos a meter los 10 minutos para que coincida con todos los alimentos que ya hemos preparado en la freidora así cuando tengamos que hacer una semana lo meteremos todo junto de golpe y fiesta verduritas asadas acachofa tomate champiñones pimiento cebolla aceite sal lo metemos 10 minutos al aire verduras retiramos y listo para comer familia las verduritas han quedado muy bien pero acachofa hay que dejarla un poquito más de tiempo o cortarla más fina porque se ha quedado durita hoy toca freidora de aire estamos en el capítulo 5 y con este cerramos la primera temporada vamos a preparar un plato combinado de todos los alimentos que hemos hecho hasta el día de hoy y lo dejaremos 12 minutos luego en la siguiente temporada que será dentro de poco haremos gambas y otros alimentos para ir combinándolos con todo lo que vamos aprendiendo comenzamos pollo con verduras olégano provenzales patata acachofa pimiento ajos tiernos un poquito de aceite sal verduras pollo retiramos y listo para comer familia hola hola hoy comenzamos la temporada 2 de freidora de aire habíamos pensado dividir la serie en 5 capítulos más empezando por una mariscada de producto fresco y producto congelado quedaremos hoy y continuaremos con otras recetas por ejemplo hamburguesas arroba matic cerdo y alguna receta que encontremos por internet y con eso cerraremos la temporada seguiremos haciendo recetas pero ya los vídeos irán en la lista de reproducción de freidora de aire comenzamos mariscada con frituras aceite sal puntillas pescaditos retiramos y listo para comer familia hey que tal hoy vamos a hacer un arroz blanco en la freidora de aire he estado viendo varios vídeos donde uno lo dejan 10 minutos otros 20 otros 20 otros 35 con ajo sin ajo con mucha agua con poca agua la verdad que tengo en la cabeza hecha un lío yo voy a hacerlo de la forma tradicional que lo hago en la sartén pero en la freidora es decir una tacita de arroz un vaso de agua con un ajo y lo dejaremos 20 minutos cociendo si sale mal volveré a hacerlo arroz blanco manteca de cerdo un poquito de sal ajo dos tacitas de arroz dos vasos de agua lo dejamos 20 minutos cociendo lo dejamos 20 minutos cociendo retiramos y listo para comer familia hoy toca freidora de aire vamos a preparar una parrilla de cerdo con morcilla chorizo panceta los alimentos típicos y nos quedará solo un último vídeo para cerrar la temporada parrilla de cerdo chorizo morcilla panceta longaniza ternera retiramos y listo para comer familia hey ya estoy aquí de nuevo hoy toca el último capítulo de freidora de aire no vamos a hacer recetas vamos a comentar un poco los alimentos que hemos metido en la freidora y mi opinión el primer día hicimos las patatas con tomillo para probar la freidora y las hicimos muy finitas me acuerdo yo si 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 y le pusimos mucho tiempo y se quemaron luego hicimos una receta con varios tipos de patatas que ahí ya salieron mejor pero lo tendría que haber metido un par de minutos más luego hicimos un pollo a la miel el pollo quedó muy rico fácil si a ver la freidora para hacer patatas y pollo yo creo que es lo mejor patatas y pollo patatas y pollo y verduritas pero hay que dejarlas demasiado tiempo las verduras pero si aquí la cachofa le costó le costó hacerse por eso las hice más finas yo no seguiría haciendo verduras en la freidora solo patatas y pollo mariscada ah bueno si la mariscada también mira los rebozados estos que compre no soltaron mucha agua entonces no quedaron muy bien pero todo lo demás y para hacer gambas también le metes cuatro gambas y te las haces en un momento vale el arroz blanco aquí esto fue la risa este arroz parecía un churro yo arroz me gusta más en la sartén con manteca de cerdo ajito y lo hago en un momento y me queda súper bien aquí bueno si no tienes cocina en casa pues mejor compra basmati desde que tarda un minuto o dos que yo lo compré pero no lo he usado pero para la freidora de aire mucho mejor el basmati si no tienes un microondas parrilla de cerdo parrilla de cerdo a ver esta también quedó muy bien la verdad la carne queda bien aquí me gustó el lomo el lomo quedó rico el embutido yo no soy mucho de comer embutido y yo la voy a usar pues para hacer el pollo el lomo y patatas algunas gambas rápido no es realmente porque yo tardo menos en la sartén pero bueno que que he aprendido yo de esto que puedo dejar las cosas en la freidora puedo ir haciendo algo y se apaga no se me quema vale entonces es práctica la freidora de aire si yo le pongo aceite que da mucho mejor las cosas pero ya te digo si tienes cocina tradicional vitrocerámica es mucho mejor cocinar para las personas que no tienen cocina si bastante guay yo no me voy a poner a hacer arroces ni nada de eso porque he visto algunas recetas que las hacen de puta madre pero yo paso yo yo tradicional para ciertas cosas si vale quería comentar que aquí en el canal de youtube tenemos un enlace hacia la tienda de amazon donde podrás comprar los aparatos artefactos de cocina que estoy utilizando para hacer los vídeos me hice influencer de amazon y entonces nos permiten hacer una pequeña tienda para mostrar los los artefactos que utilizamos puedo meter todos los que yo quiera pero solo voy a poner los que los que aparecen en los vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ya 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 ya